No es lo normal, lo normal es que vengan más por teléfonos o contables, pero también hay gente que se conecta. Y luego ya cuando oscurece a las 6-7 de la noche, se van al corredor de la munición. Entonces se ponen dentro del corredor y ves un montón de gente joven con los teléfonos. Entonces cuando aquí ya se oscurece porque lo cierran, o no hay mucha luz, se ponen allá que también hay señales. Pues bueno, hasta ahora la iniciativa bastante buena. Hemos tenido problemas con Telva, con Cicurel, durante casi dos meses. Entonces fallaba el router dentro y el que le daba la señal para acá, fallaba aquí la señal y bueno, la gente se pegaba. Pero lo usa bastante bien. Sí, es bastante. Elir es uno de esos servicios. ¿Y el mapa? O sea, simplemente fue ampliar el ancho de banda que teníamos. Para acá y para el centro de computación tenemos 10 megas, que es suficiente. Entonces ahora tenemos esta cosa, a ver si luego te lo explica. Instalando un programa por el cual detectar desde qué computadoras se están robando señales. O sea, si aparece que es desde el teléfono no pasa nada. Pero si es desde una PC, eso es que alguien de aquí cerca te está quitando señal. Si es uno solo no pasa nada. Pero si él da servicio de internet, ya claro, si da servicio a un café internet, está pirateando nuestra señal. Eso es lo que tenemos que hacer. Esto por ser el que se encarga de todo. Eso es lo que tenemos que hacer.